Torero Torero, torero Ya no torean nada La gente dirá Mira este color Torero, torero Ya no torean nada La gente dirá Mira este cachorro Cuando sale el toro Al ruido de la arena Le saco mi capita roja Con eso yo le toreo Cuando sale el toro Al ruido de la arena Le saco mi capita roja Con eso yo le toreo Torero, torero Ya no torean nada La gente dirá Mire este color Torero, torero Ya no torean nada La gente dirá Mire este cachorro No quisiera ser el torero No quisiera ser el torero Dime los banderillero Porque a ellos le dicen Porque a ellos le dicen Que le dicen Mire ese cachorro Torero, torero Ya no torean nada La gente dirá La gente dirá Mire ese cachorro Torero, torero Ya no torean nada La gente dirá Mire ese cachorro Torero, torero Torero, torero Ya no torean nada La gente dirá La gente dirá Mire ese cachorro Torero, torero Ya no torean nada La gente dirá Mire ese cachorro Torero, torero Torero, torero Ya no torean nada La gente dirá Mire ese cachorro Torero, torero Ya no torean nada La gente dirá Mire ese cachorro Olé